Música Resumen informativo de Argento Defensa Armada Argentina Puerto Belgrano En la zona de la base naval Puerto Belgrano y la base de infantería de Marina Baterías se desarrolló la etapa final del curso de reconocimiento y exploración cercana dictado por el Centro de Instrucción y Adiestramiento en Técnicas y Tácticas Navales Contó con la participación de personal de diferentes destinos dependientes de la Brigada Amfibia de la Infantería de Marina y se dividió en cuatro etapas La primera comenzó a fines de julio en el Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina donde se evaluó a los postulantes de forma psicofísica La segunda se desarrolló en el CITT y en la base aeronaval Comandante Espora donde los cursantes recibieron las competencias necesarias para solicitar, controlar y reglar los fuegos de apoyo de artillería naval y aéreo cercano También tuvieron adiestramiento físico-militar tanto terrestre como acuático En la tercera etapa que se realizó en el COIE los cursantes se adiestraron en planeamiento de operaciones de reconocimiento y exploración técnicas de desplazamiento de patrulla a pie y montada, supervivencia, evasión, resistencia y escape, entre otras actividades La última fue un ejercicio integrador final donde el personal llevó a cabo la práctica de los conocimientos adquiridos en las etapas previas Para ello embarcaron en la corbeta Aras Rosales realizaron un desembarco en las costas de baterías y llevaron a cabo un repliegue planificado aerotransportado desde el aeródromo denominado Kilómetro 7 a bordo de aeronave Seaking de la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros Además de las unidades mencionadas brindaron apoyo el Batallón de Seguridad y la Agrupación Perros de Guerra dependientes de la BNPB el Hospital Naval Puerto Belgrano y distintos subordinados de la BRIM Cambiando de información, Ejército Argentino Curso de Soldado Especialista Cazador de Monte para Soldados Voluntarios La Compañía de Cazadores de Monte 17 desarrolló el curso de Soldado Especialista Cazador de Monte en la guarnición Ejército Tartagal Durante el adiestramiento el personal recibió instrucción en navegación terrestre técnicas anfibias, tiro y procedimientos de combate Para finalizar se llevó a cabo un ejercicio de incursión Por otra parte, el Grupo de Artillería 10 realizó ejercicios operacionales en el campo de instrucción Salinas del Bebedero Provincia de San Luis Con la participación de las baterías de tiro A y C junto a la batería Comando y Servicios se realizaron diversas maniobras que incluyeron alistamiento o desplazamiento en marcha administrativa y trabajos topográficos por parte de la sección de adquisición de blancos Entre las actividades principales se destacaron los ejercicios de tiro de artillería utilizando el sistema automático de tiros ATAC así como la certificación de combate con ametralladora MAG 7,62 milímetros Además, se desarrolló la etapa presencial de los cursos de coordinación de apoyo de fuego y observación del tiro bajo la supervisión del comandante de brigada Terminó este resumen con un adiestramiento operacional en misiones El Regimiento de Infantería de Monte Nueve desarrolló ejercicios operacionales en el terreno que incluyeron la instalación de dos puestos comando de coordinación de maniobras en tiempo real una infiltración a pie de 25 kilómetros acciones de combate y el repliegue terrestre a pie de 42 kilómetros ¡Suscríbete al canal! Resumen informativo de Argento Defensa